Música Música No sirvió parejito y yo quiero escuchar que toda la gente que estamos aquí, que somos un chingo Que nos ayuden a cantar este pedacito ¿Nos ayudan, sí o no? Vamos a ver ¡Porque disfruto! ¡Esaatuna! ¡Adiós, Martín! Se hagan mi mente con el país Se hagan mi alarming Se hagan su carne con el amor No se meここ halfway ¿Nos ayudan, no? ¡Esaatuna! ¡Adiós, Europa! 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!